de Nueva York oye manín, mira lo que tengo aquí la gente de Dark Side Studio me mandaron esta vaina me dijeron que estos son los gráficos más bacanos del mundo yo estaba lavando el motor ahora mismo vamos a llamar a Fran de una vez a ver si me pone su gráfico déjame buscar el celular dímelo Fran mi hermano ¿qué pasó ahí? tranquilo, tranquilo oye manín, oye Dark Side Studio me mandó unos gráficos nuevos de que esto es el final yo necesito que esto arranque para acá y me ayude con eso para instalar de una vez a vaina vamos arriba, vamos arriba cuando suena un camión ahí soy yo que yo llegue después de ese skyboard pues dale para acá ya tú sabes más bro bueno, Fran viene ahí me dijo que va a venir así que oye lo que vamos a hacer ahora vamos a entrar para la casa para allá para ver como esta vaina yo no la he visto todavía solo vamos a abrir a ver que lo que es adelante antes que venga Fran oye antes de ver lo gráfico vamos a bajar el motor de aquí lo vamos a poner ahí se lo vamos a dejar a Fran preparado para cuando él llegue nada más tenga que ponerse a hacer trabajo oye Punti antes de que Fran llegue vamos a ver lo gráfico a darle un chequerado porque yo estoy deseoso de ver su gráfico vamos a ver esta vaina oh oh llegó Fran llegó Fran papi ahí sí es él oye dímalo más broder ¿qué es eso? tranquilo oye Punti llegaste a volar no mani ah es que la fiebre me canto como la tuya yo estoy loco porque cambiemos eso no nos dejo ni abrir los gráficos para que haces ahí vamos a meter mano una vez vamos allá pues papi bueno Fran vino en bolas de humo pues nada con él lo vamos a abrir porque yo no quería ni sacarlo de aquí porque tengo miedo como que se me dañe o algo así ¿qué es lo que dice? lo que tú dices mi hermano ¿cómo está todo? ¿quién? ¿más? aquí voy y esa guagua es un camión usted no oyó como suena esa guagua pero mira que bacalería oye eso es un flow de yate que tiene un yate que parece wow color de oro oye pero un flow que hay ahí oye pero Frank le puedo hacer una dos una baña vamos a mostrarle la guagua de Frank Design wow Frank pero dime de ese diseño y como tú te inventaste esa baña imagínese para lo de uno hay que hacer lo que sea oye lo que vamos a hacer ahora yo le voy a hacer una tomita de motores porque ya es última vez que lo vamos a ver así bueno último close up que le hice ahí a los gráficos espero y le haya gustado el trabajo que hemos hecho con esos gráficos para mí es una maravilla yo siempre he estado enamorado de esos gráficos pero ya le llegó su tiempo así que ahora vamos a ver a Frank haciendo su trabajo ¡Suscríbete al canal! ya Frank termino de aquí está la cocomanía vean a ver cómo se van rojo y negro vean que es tumulto de cocomanía porque uno la ve ahí puesta y uno cree que eso es nada poner eso no es para muchachos este hombre sabe de eso pero nosotros nos ponen a poner eso y así mismo como se ven ahí, así mismo la dejamos ya tú sabes, hasta arriba de sillín un puro tollo entonces nada, vamos a seguir con el otro proceso de una vez, pero ustedes están dividiendo ahí con la musiquita y con la vaina porque eso es lo que hay el proceso ustedes lo ven en 10 segundos pero nosotros aquí tenemos 100 palos haciendo eso Fran, entonces dime, ¿cuál es el proceso que tú estás haciendo ahora? nada, ya le estamos dando los toques finales a la limpieza eso debe estar intacto antes de ponerle ya lo gráfico encima no puede haber ningún residuo de pegamento viejo, de grasa, nada para garantizar que el material va a hacer el trabajo que viene para hacer ¿y eso que tú tienes en qué? eso es un limpiador eso, cualquier residuo de grasa todo lo que hay ahí, se lo vuelve de nuevo a Dios bueno, ahí pueden ver el motor rojo con negro como se ve sin ningún tipo de gráfico no se ve mal tampoco pero se ve como que como que le falta vida esta es la primera calcomanía que vamos a poner el primero gráfico ay, 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 ay ya el cambio viene notándose con la primera eso se va viendo hermoso eso se va viendo lindo oye, pasó un acontecimiento que el tío mío está por matarme porque tú no sabes que yo hay una boda hoy y yo quedé de ahí para esa boda es decir, que oye, lo que Fran termina es eso voy a agarrar, me voy a enchalinar me voy a poner un traje y voy a arrancar para la boda hey, estamos ready oh my goodness que flow pero un flow un flow oye, de un flow capo bueno, ahora vamos para la boda miren esta vaina en lo que yo me cambié y me bañé ah, pero mi te Fran terminó lo gráfico pero miren esta vaina porque esto es una vaina fuera de serie miren esto miren esto uff oye, Fran por eso está a otro nivel wow wow no, no, no pero yo debiera de irme en el motor uff para la boda para la boda, sí wow que bacanería uff increíble yo estoy ahora mismo si a mí me gustaba el motor ahora lo amo ahora es que me gusta esta vaina uff pero que chunga valería ahora me dice Fran me va a hacer un logo Fran cuál es la idea del logo como más o menos no, no tenemos que ingeniar no hay un logo que sea de DRTV Danny Riva TV un logo ya característico la vida entera el mismo logo lo vamos a usar para todos yo no sé pero yo quiero que haya algo que parezca un mundo bueno me gusta la idea pero vamos a sentarnos para que usted vea como es el asunto vamos a ver yo le voy a mandar el arte como es usted bueno por fácil y sencillo hoy yo lo que voy a hacer me voy a dar una vueltica motor y nada más para ver cómo se ve uff antes de irme porque ando ya preparado para irme para la boda y le voy a dar una vueltica aquí quizá te lo levante con esta ropa nada más para para la movie vamos allá vamos allá porque estoy vicioso con el color fuera de serie eso está fuera de serie wow qué lindo qué bonito este Nueva York darksidestudio.com él fue que me envió esos gráficos porque ya había que poner algo nuevo ya con los otros hubiésemos hecho un súper buen trabajo ahora nos toca con ese oye pero estoy emocionado yo con mi flow una vaina de Nueva York no para que ustedes sepan que nosotros también tenemos nuestro estilo David ven acá agárrame esta cámara grabamos ching se ve me veo entero ahí ¿eh? me veo entero ay claro que vamos a hacer sígueme grabando David sígueme grabando voy a ponerle esto es que tú querés si yo me voy en el motor para la boda ¿eh? no sé ¿eh? uff pero que flow échate un chip para atrás échate un chip para atrás es mi hermanito David que me está grabando oye pero un flow oye hermanito quedó lindo fuera de serie pero fuera de serie estoy emocionado bueno las cosas están quedando mejores de lo que yo me imaginaba algo diferente algo especial no puedo explicarle cuánta belleza hay porque eso tiene un brillo una vaina que esos son otros niveles van a sacar la guagua porque yo voy a sacar el motor y él me va a grabar porque ustedes no saben el punti se desapareció y también no es verdad que no sé qué vamos a hacer con el punti y él sabía que vamos a hacer los gráficos y vamos a hacer otro video no es de la boda pero no apareció vamos a probar el motor antes de irnos para la boda uff déjame moverme este anillo que este anillo me está afectando un poco como se ve de allá de allá para acá de Nueva York que no hay gasolina no hay gasolina oye lo vamos a dejar ahí porque tú sabes lo que puede pasar yo apagase mi motor y me de boca para adelante porque no hay gasolina pero oye ese motor quedó mucho mejor de lo que yo me imaginaba que iba a quedar oye lo que vamos a hacer lamentablemente la boda ustedes la van a ver tú sabes por dónde por la story de Instagram así que muchísimas gracias por ver este video espero y les haya gustado fue algo solamente de trabajo pero no me quiero quedar con la gana de dar la vuelta déjame ver si podemos dar la vuelta espérate voy y vengo voy a dar oye cuando usted le vean eso fallo es que no hay gasolina porque así es la vida a ver si uno no tiene todo lo que quiere bueno que pasen todo un buen día muchísimas gracias por ver este video espero y le den like y comenten ahí algo de mi nuevo gráfico ahora lo voy a dejar con un pequeño show de los nuevos gráficos y nos vemos en la próxima bye bye woo y y y y y y y y Gracias por ver el video.